de la presidenta será relevado. Y frente a este tema, tras la agresión física y verbal que tuvo la presidenta de la República en Ayacucho, el congresista liberteño Diego Bazán cuestionó el trabajo que tiene seguridad del Estado para resguardar la mandataria. Además mencionó que ni la primera autoridad del país está libre de nada. Significa que ningún peruano hoy está seguro porque cualquier acto de violencia se puede llegar. Ayer fue un jalón de cabello, pero en cualquier momento puede ser una bala y podría incluso perder la vida de la presidenta de la República si no tiene realmente una seguridad que la proteja y por supuesto esto demuestra la inseguridad que se vive en todo el país. Así que le fijó la agresión que tuvo la presidenta de la República en Ayacucho. El congresista liberteño Diego Bazán cuestionó el trabajo que tiene seguridad del Estado para resguardar a la mandataria. Mencionó que ni la primera autoridad del país está libre de nada. Que esto no es la primera vez que sucede, es la segunda vez que hay un hecho de violencia alrededor de las personas cercanas a la presidenta. Hace algunas semanas se denunció que la seguridad de su hijo había sido víctima de un robo. Quiere decir que ni la presidenta de la República está en estos momentos segura. Vivimos en zozobra todos los peruanos, quiere decir que los peruanos estamos desprotegidos. Yo lamento las declaraciones del ministro del Interior que por dignidad debería renunciar. Le echa la culpa al comando, indica que se van a hacer los cambios. En efecto el parlamentario solicitó el cambio urgente del ministro del Interior debido a que no ha generado ningún plan de acción que pueda disminuir los índices delictivos. Lamentó también que se esté voceando la salida del comandante general de la Policía Nacional. No solo producto de estos actos. Van dos meses y medio en el cargo y el ministro del Interior no ha planteado una sola política pública en beneficio de la seguridad ciudadana. Todas las acciones que se han tomado han sido precisamente por acciones del comandante general de la Policía, el general Angulo. Y espero que den resultado a estas acciones porque se viene coordinando muy de cerca con el nuevo general que tenemos en la región La Libertad. Finalmente a la agresión que sufrió la presidenta, los efectivos policiales detuvieron a la mujer identificada como Ruth Bárcena, familiar de uno de los fallecidos en las protestas antigubernamentales.